Buenas noches mis queridos niños y mis queridas niñas del cuarto grado de primario. Soy profesora Marisa Lazar nuevamente con ustedes para una clase más virtual. Vamos a hacer un pequeño repaso de las anteriores actividades que hemos venido haciendo. Para eso necesito que estén atentos conmigo y que vayan cargando su Word. Voy a compartir con ustedes la pantalla del Word. Ya saben que el primer paso para iniciar un documento es irnos a la pestaña Formato. Dentro de Formato, pestaña Formato, tenemos las opciones Tamaño, A4 y Márgenes, Normales. También tenemos que ir a la pestaña Inicio, sin espacio, y presionamos Enter hasta ir a la página 2. Si queremos ver ambas páginas, nos vamos a la pestaña Vista y elegimos varias páginas. Ya las tenemos. Me voy a la página 1 y acá voy a insertar el marco de una carácter. Para eso nos vamos a ir al Google. El Google lo tiene acá, en la barra de tareas. Ya lo sabemos, barra de tareas. Entonces, nos vamos a ir ahora al Google. Y vamos a poner carátulas para Word. Yo voy a elegir cualquier carátula. Ustedes eligen la que más les guste. También podemos acá poner una, utilizar otra herramienta en Google. Para que la carátula que elijamos no se vea tan fea, tan distorsionada, nos vamos a herramientas Tamaño, Grande. Para que nos dé modelos que tengan mayor nitidez. Entonces, elijo una. Botón derecho del mouse. Copiar imagen. Me voy al Word. Para eso me voy a compartir la pestaña del Word. O sea, nuevamente repito. Anticlick. Copiar. Ahora nos vamos al Word. A través de la barra de tareas. Acá en la barra de tareas va a estar el Word. A través de la barra de tareas yo me puedo mover de un programa a otro programa. Me ubico. Pestaña de Inicio y Pegar. Para traer, para capturar una información del Google o de cualquier otra aplicación. Copiar y Pegar. Son las opciones que usamos. Botón derecho. Formato de imagen. Perdón. Ajustar texto. Delante del texto. Y hacemos. Cuando voy a copiar una imagen, basta copiar y pegar. Pero cuando vamos a capturar información. Texto. Ahí tenemos que usar el pegado especial. Bien. Para escribir en esta carátula necesitamos hacerlo con cuadro de texto. Para eso nos vamos a insertar. Todo lo que tenemos que agregar es con insertar. Lecha abajo de cuadro de texto. Dibujar cuadro de texto. Podemos hacer un solo cuadro de texto para todo el texto. Pero yo prefiero hacerlo uno por uno. Para que de esa manera pueda jugar luego con la distribución del cuadro de texto. Me voy a Zoom. Para agrandar un poquito la pantalla. Y aquí voy a escribir. Haciendo clic en la línea. Para que se vea seguida y no pespunteada. Arial. Black. 14. Y escribo. Colegio. Privado mixto. Marcelino. Champaña. Champaña. Como necesitamos que vaya todo de un solo renglón. Movemos. Y con la opción formato. Con la opción formato. Le quitamos el relleno. Sin relleno. Y le quitamos el contorno. Sin contorno. Ya está. Ahora nos vamos al segundo cuadro de texto. Insertar cuadro de texto. Dibujar cuadro de texto. Clic en el cuadro de texto. Hasta que la línea esté seguida. Inicio. Tipo de letraría Black. Tamaño 36. Acá voy a poner los insectos. Que es el tema que yo escogí. Un cuadro bonito. Formato. No quiero. Acá si se dan cuenta. Tiene un relleno blanco. El cuadro de texto. Le tenemos que quitar ese relleno. Sin relleno. Y le quitamos el contorno. Sin contorno. Si quieren le podemos dar color. No hay problema. Nuevamente otro cuadro de texto. Dibujar cuadro de texto. Clic en la línea. Inicio. Nos toca Arial. 20. Negrita. Y le ponen su nombre. En el caso de mi nombre. Isabel. Saludar Silva. ¿Qué tipo de letra vamos a emplear acá? Arial 20. Negrita. Ya sabemos. Y acá mismo voy a poner los datos de mi grado. Pero sin negrita. Y con minúsculas. Estamos madurando el cuadro de texto. Cuarto grado. Le ponen la sección. Yo voy a poner una sección de. Imaginar. De primaria. Clic en el cuadro para. Centrar. Cuando son más de dos renglones. Es necesario que la línea. Presione sin espacio. Aunque tenga que volverle a dar el tamaño de texto Arial. Tengo que hacerlo en el comienzo. Para no repetir. En mi caso lo voy a repetir. Porque no lo hice. Ya está. El segundo no tiene negrita. Y mi número de orden. Número de orden. Le voy a poner 36. Ya está. El asesor. Insertar cuadro de texto. ¿Y qué faltaba arriba? Nos ha faltado quitarle el relleno. Un relleno. Y sin contorno. Igual acá podemos aprovechar. Sin relleno. Sin contorno. Y acá vamos a poner por ejemplo. Tamaño. Arial 16. Vamos disminuyendo el tamaño. Los datos más importantes van arriba. Los más grandes. 16. Negrita. Vamos a asesor. Por ejemplo. No se olviden. El sin espacio. Sin espacio. Nuevamente lo voy a dar al día 16. En este caso. Vamos a poner al profesor Amoya. Porque es de ciencia. Asesora. Asesora. Las dos mollas. Ya podemos centrar nuestro texto. Haciendo clic en la línea. Centrar. Y el último. Es el más pequeño. Cuadro de texto. Para lo que es la ciudad. ¿No? Tamaño. Clic en la línea. Sin relleno. Sin contorno. Y me voy a dar el tipo de letra. Arial. 14. Y escribo. Trujillo. Perú. Pero nuevamente. Sin espacio. Perú. Enter. 2020. Si no le damos sin espacio. Va a quedar muy separado. Como lo acabamos de dar. Voy a dar negrita. Para resaltarlo un poco más. Y ya está. Hago pequeño consumo. Y distribuyo mi texto. Por eso les decía. Que es mucho mejor. Hacerlo cuadro. Cada cuadro de texto. Por separado. Para poder distribuir. Mi información. Muy bien. Hemos terminado. Con nuestra caráctela. Por favor. No. 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 Gracias por ver el video.